No hay mucha iluminación por acá, pero bueno. ¿Qué tal? Muchísimas bienvenidos una vez más. Hoy día se va a realizar la práctica laboral del extendido de sangre periférica y coloración Rye. Pero antes de eso se tiene que tomar la muestra. Y para tomar la muestra ahí te vas a complicar un poco, porque algunos es la primera vez porque no han llevado su curso en verano, por decir, de inyectables, de primeros auxilios. No han llevado este curso, entonces como que le va a dificultar un poco para tomar la muestra. Pero es muy sencillo. Primero vas a recibir tu clase teórica, donde te van a explicar cómo se toma la muestra, qué pasas a seguir. Y luego viene la práctica inmediatamente para el grupo A. Bueno, luego estará el grupo B, grupo C y grupo D, quienes van a poder ver este video. Pues bien, hoy se va a realizar el extendido de la sangre periférica, que tiene que ser un extendido uniforme. Ya vamos a ver cómo tiene que ser este extendido de la sangre periférica. Y luego viene la coloración Rye, que esta coloración va a tener dos componentes. Es un componente ácido y un componente básico. En el ácido tenemos a la eosina, y en el básico tenemos al azul de metileno. Va a ser importante para colorear las células sanguíneas en la sangre periférica. Y bien, esa es la práctica de hoy. Espero que se desagrado y no olvides de... No, no compartas este video, comparte los otros videos de prevención. Eso comparto. En este nada más, disfruta del video. Pues bien, acá visualizamos unos cuantos materiales necesarios para esta práctica de laboratorio. Como podemos observar las torundas, también podemos observar el portaobjeto. Podemos observar el microscopio, que es muy importante para realizar la observación del célula sanguínea. Y pues bien, acá también tenemos la gradilla para la práctica número 2 del laboratorio, y donde vamos a realizar el recuento de lococitos. Eso ya será más adelante, realizaremos el recuento de lococitos para el segundo video. Acá tenemos los portaobjetos, donde vamos a realizar la extensión de sangre periférica, y vamos a visualizarlo en el microscopio, como podemos observar. En estos rastitos que nos van a entregar acá en el laboratorio, nosotros tenemos que obtener la muestra sanguínea, mediante una punción en una dengue. Eso es correctamente, ¿no? Sangre de noces. Ahora, vamos a tener que realizarlo. Bien, vamos a realizar la toma de muestra sanguínea. Para eso nosotros tenemos que tener unos cuantos materiales. La higadura, como podemos observar, para realizar un tortiquete. También un pañuelo de tela blanca. También se puede utilizar papel absorbente, porque vas a manchar, de hecho, que vas a manchar y mucho. Y también la mascarilla. Acá no tiene la mascarilla. Bueno, está molestando también por acá, pero tenemos que tener la mascarilla, para de esa manera no contaminarlo. Estamos realizando una, vamos a realizar más bien una punción. Entonces, también es útil los guantes, los guantes y tu mandí. No chaquetas, sino tu mandí. Para ello, tienes que desinfectar la piel con una pieza de algodón, que va a estar en mi vida en tintura de yodo, o puede ser etanol también. Y luego, realizar la punción. Recuerda que la punción se tiene que realizar en una vena y el recorrido de la vena. No atravieses la vena, por favor. Pues bien, hay que prevenir los hematomas, y para eso nosotros vamos a realizar lo siguiente. Una punción solamente en la pared superior de la vena y en el mismo trayecto de la vena. También remover el torniquete antes de que se remueva la aguja. El torniquete realizado por la ligadura. A su vez, escoger las venas superficiales mayores. Y también debemos de aplicar presión sobre el sitio de la punción. Por favor, no estar molestando al compañero que realiza esta punción, esta toma de muestra sanguínea, porque lo puede realizar mal, y puede realizar algún hematoma. Y eso es lo que menos queremos nosotros. Entonces, cuando se realiza esta punción, tener en cuenta también que sea una buena vena, por supuesto. Hay que pedir también al paciente que abre y cierre la mano para realizar la dilatación de la vena sea un poco mayor. Pues bien, luego que vemos un intento fallido, se pide al paciente de que se presione una pieza de algodón durante aproximadamente unos 3 minutos, con el brazo extendido. Ojo, el brazo extendido. En la actualidad, no se recomienda que se flexione el brazo sobre la pieza del algodón, para nada. Esto es debido a que puede causar un hematoma también. Entonces, prevenir los hematomas, y, pues bien, no te sientes mal. Si la primera no te salió, pero hay más oportunidades. Todos los días, no todos los días, sino todas las prácticas de laboratorio, vas a realizar toma de muestra sanguínea y aprenderás. Pues bien, ya que nos están realizando a mí la expresión de la sangre, ahora se intercambiaron los papeles y vamos a ver qué tal nos va en la toma de muestra sanguínea. Para eso, pues bien, tenemos que hacer la desinfección, tenemos que ponerle madura y antes de ello, detectar la vena, que sea una buena vena con el índice, palpas, de tal manera que tiene la vena, y luego ver su trayecto para realizar la punción en ese sentido. Y, pues bien, obtener la cantidad de sangre necesaria para la práctica del laboratorio. Como podemos ver, con la mascarilla, con los guantes, todo bien realizado. Tenemos la muestra y ahora vamos a realizar, ahora sí vamos a realizar la extensión de sangre periférica. A ver cómo nos va. Bien, continuamos en la Facultad de Medicina y por explicarte acá lo siguiente. Nosotros vamos a realizar el extendido de la sangre periférica. Bueno, luego que ya se tomó la muestra, como hemos podido observar, observar. Y, pues, en este extendido tenemos que identificar tres partes, ¿no? La parte de la cabeza, el cuerpo y la cola. Acá es donde inicia y por acá donde termina el extendido. Vas a utilizar dos portaobjetos. Esto de color azul viene a ser un portaobjeto y con el que vas a realizar el extendido, el que se llama extensor, viene a ser el otro portaobjeto. Entonces, viene acá una parte más concentrada que acá no visualizarás mucho, pero donde se tiene que observar, donde vas a observar tus células sanguíneas es en esta parte. En la parte que dijimos, de la parte de la cola. Y eso fue extendido de la sangre periférica. Ahora bien, este extendido, ¿cómo debe ser? Debe progresar desde una parte de un aspecto un poco más grueso hasta su final, su borde, que viene a ser un aspecto más delgado de la cabeza hacia la cola. También, en todo su trayecto, no debe tocar los bordes externos del portaobjeto, como puedes observar, y no debe tener ni huecos, ni estrías, ni crestas, ni ninguna depresión. Bien, acá podemos observar prácticamente, este es de la práctica de laboratorio número 2, donde vamos a realizar el recuento de glucositos. Así que, dejémoslo ahí y volvamos a la extensión de sangre periférica, que casi nos demoramos un poquito. Pues bien, tenemos que tener nuestro extensor, que viene a ser otro portaobjeto, y ver que los bordes no sean irregulares. El extendido debe ocupar los dos tercios de la longitud del portaobjeto. Para ello, tú lo que necesitas es, pues bien, tener una gota, y con esa gota, poner el extensor, escucha, el extensor delante de la gota. Luego, inclinas, aproximadamente un 45 grados, pero inclinas, subiendo y bajando el extensor, y luego, con un solo movimiento, te diriges hacia delante. ¿Ya? De tal manera que el ángulo, al inicio de 45, luego disminuye el ángulo a medida que vas avanzando. Para luego realizar la coloración, pero bueno, esto acá salió más, salió pésimo, y así que, nos vemos en un próximo video, no realizamos, pedimos ayuda al doctor. Ahí se va aladando. Está es terrible.